Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les traigo pues aquí otro video de colecciones, creo que solo les he subido uno que es de mis tazos que por ahí está perdido, trataré de ponerlo en una lista de reproducción para que lo vean también el de los tazos de Dragon Ball, pero bueno voy a tratar de subirle las colecciones que tengan, pero bueno nos desviamos mucho del tema, en este caso les traigo pues ya la colección completa de tarjetas de Pokémon que salieron en los Boalas, como pueden ver aquí pues aquí estaba lo de la promoción, y ya completé lo que es la colección, aquí están las 30 cartas que salen, que les voy a platicar que no es una colección así que digas especial ni numerada, porque no es numerada las cartas que hay, pero bueno, me di a la tarea de quererla coleccionar sobre todo porque mi sobrino tuvo las ganas de querer coleccionar y pues le armamos primero a él su colección, y fueron sobrando cartas entonces me las fui quedando yo, y ya cuando vi que tenía suficientes dije creo que pues la completo de una vez, igual por nostalgia porque pues en mis épocas pues yo junté todas las de Pokémon, bueno tazos, porque eran tazos, tazos de Pokémon y todo eso y pues me trajo buenos recuerdos, ahorita les voy a enseñar todas para que las vean las 30, como les digo no tiene nada de especial, no son numeradas, por si ustedes buscan por valor pues no tienen un valor así carísimo, ni nada por el estilo, pero a mi se me hace una buena colección para recordar esos viejos tiempos, sobre todo para mi que ya estoy, ya soy grande, y pues por eso amigos pues aquí traigo este video especialito para que ustedes lo vean, y pues me digan ustedes también en los comentarios, ustedes también las juntaron, las están juntando todavía, en su ciudad todavía no hay, o que show no, pero bueno, recuerden amigos, salen los bolas, y deben de tener el loguito de la Pokébola, o en los otros sabores hay otros loguitos, trataré de ponérselos por aquí a imágenes, si las encuentro, pero bueno, en mi caso en mi ciudad siempre hay de estos, que son los de chocolate, que son los más empalagosos, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, las 30 cartas, vamos a empezar, no las tengo por orden porque no vienen, como les digo, no vienen numeradas, ni nada por el estilo, yo no soy este, como les puedo decir, un experto en el TSG de Pokémon, de hecho nada que ver con cartas de Pokémon, soy experto, con las de Yu-Gi-Oh!, sí, porque sí le entré a las de Yu-Gi-Oh!, pero a las de Pokémon no, así que bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar aquí a enseñarles las 30, dejé hasta abajo las mejorcitas, así que tampoco piensen que están, como pueden notar, pues en la parte de atrás hay una tarjetita, que cubre la, que cubre la tarjeta, ¿no?, sobre la tarjeta, aquí te dice de las cartas y todo eso, y pues la primera, como pueden ver aquí es Galeid, no sé cómo se pronuncien algunos nombres de Pokémon, así que disculpen, ahí está Galeid, si se fijan, las cartas vienen en español, que yo he visto videos que según los expertos de las cartas, pues estas no tienen mucho valor por ser en español, yo no sé, la verdad no sé, porque yo las quiero para mi colección, no para andar revendiendo, así que a mí se me hace bonito que esté en español para entender qué onda, ¿no?, pues ahí está la primera, luego tenemos por aquí, miren, esta carta que, esta carta a mí me sorprendió que no fuera tan especial, que es un Mewtwo, es una carta normalita, pero qué extraño, ahorita les voy a enseñar por qué les digo que no es una carta especial, o sea, la voy a poner por acá para no perderla, y por aquí tenemos a un Virision, miren, esta también, se me hace raro, ¿no?, que no sea una carta como especial, un Virision, ahí está, luego seguimos con Milotic, miren también, como pueden ver todas están en español, todas, ahí está el Milotic, todas están selladitas, tenemos por aquí un Lucario, que en esa ilustración se ve muy, muy cool, la del Lucario, ahí está, voy a tratar de ponerlas por acá para que vean todo, a ver si puedo acomodar las 30, porque son un chingo, tenemos por aquí un Pikachu, que esta ilustración a mí no me gustó mucho, porque digo, si es un Pikachu, para qué metes a los otros dos Pokémon, o sea, se me hace muy injusto hacer este tipo de cosas en estas cartas, pero bueno, la ilustración está bonita, y pues ahí está, el Pikaku, luego tenemos por aquí un Ampharos, un Pokémon bien X para mí, pero bueno, yo creo que debe de haber fans del Ampharos y me van a decir, no, es el Pokémon más chido, a mí no me gusta, luego tenemos por aquí a Rabot, que vean un Pokémon Conejo Fuego, tenemos por aquí a Eevee, que esta ilustración está súper bonita de Eevee, vean, qué preciosa carta, esta fue una de las últimas casi de las que conseguí, ahorita les voy a platicar cuáles fueron las últimas que conseguí, tenemos por aquí a Nightells, que vean, esta carta sí se ve chingonsísima, vean nada más, ¡Majestuoso! Vamos con otra, miren, por aquí tenemos a Sidra, nada mal, nada mal el Sidra, luego seguimos con el, no sé cómo se llama este Drizile, no sé, perdonen ahí la pronunciación, no sé, no me acuerdo de qué generación es este Pokémon, pero este sí se me hace muy chafa, no, no, no me late, no me late ni su diseño ni nada, lo tenemos por aquí a Wooper, que vean, Wooper es como si fuera un bebé, ¿no? Muy bonita la ilustración del Wooper, que esta carta así no tiene sentido el Wooper, porque, pues no, bueno, ya platicaremos después, tenemos por aquí un Onix dormido, que vean, me hubiera gustado más la ilustración de un Onix acá, chingonzote, ¿no? como la de los tazos, pero bueno, ahí está el Onix, tenemos por aquí a Rapidash, vean también, gran carta, casi todas las cartas de fuego se ven muy chingones los Pokémones, luego tenemos por aquí a Tehuagaki, no sé cómo se pronunciará, y a los últimos nombres ya están bien raros, ya no tienen ni sentido, pero bueno, ahí está, tenemos por aquí a Beweer, que este, pues lo conozco más que nada por la serie, que era el oso que protegía al equipo Rocket, y pues, una carta muy normal, pero pues al menos la conozco, ¿no? Tenemos por aquí a Raichu, miren, es lo que les decía yo a comparación de la ilustración de Pikachu, vean cómo Raichu sí lo respetaron y lo pusieron ahí, y pues se ve bien perro, ¿no? el Raichu ahí, bien perro el Raichu. Luego tenemos por aquí a Lapras, creo que sí, cómo no iba a venir el poderosísimo Lapras, vean, chulísimo un Lapras. Luego tenemos por aquí al Meow, claro que sí, era muy extraño que no saliera un Meow, ¿eh? Era muy, muy extraño, y pues aquí está el Meow. Luego tenemos por aquí a Trofius, que es otra carta que dices, ok, ¿por qué metiste un Trofius y no otro? Muy extraño, pero pues ahí está el Trofius. Y luego tenemos a Snorlax, claro que sí, uno de mis pokémones favoritos, el poderosísimo Snorlax, me encanta, miren así, así nos vemos, con todos nos acostamos, así tal cual. Luego tenemos por aquí a Miss Magius, vean, también, muy bonita carta, muy bonita carta, casi fue de las últimas también que conseguí. Tenemos aquí a Mr. Mime, esta fue la última carta que conseguí, amigos, la de Mr. Mime, no me quería salir, ¿eh? Así que ahí está el Mr. Mime, muy chingón la ilustración de Mr. Mime. Por aquí tenemos un Marwak, que también fue de las últimas, estas tres fueron las últimas que conseguí. Muy chido el Marwak. Y pues ya empezamos aquí con las Olo, que miren, si se fijan aquí la primerita sería Cresselia, que a muchos les gusta la ilustración, a mí se me hace muy normal, pero a muchos les gusta. Luego seguimos con Gengar, uno de mis pokémones favoritos, muy chulo, también es Olo. Luego tenemos aquí a Florgues, o no sé cómo se llamará. Esta sí se me hace muy X, está bonita la carta, pero no me la quito tanto. Ahí está. Luego tenemos ya aquí las últimas dos cheetahs, que sería Dragonite, que vean, precioso el Dragonite, mi carta, de mis cartas favoritas, y el último, Star Trek. Que vean, estas dos, en especial, se me hacen las mejorcitas, las más chulas, de toda la colección. Y vean, ahí están las 30 cartas, amigos. Ahora, yo, aquí ya viendo la colección, pues sí me gustan varias cartas, está chido, es una colección, no voy a decir acá, súper chingona, pero sí se rifaron, pero para mí hicieron falta, por los tres principales, no, de, digo, de los que, pues, coleccionamos de antaño, pues un Squirtle, un Bulbasaur, un Charmander, no, algo así, que salieran ese tipo de cartas, pero pues también entiendo, que estas cartas, no, no es que Boalá, las haya sacado así, es una edición, que tenga aquí, el sello de Boalá, son cartas de, pues que te venden normalmente, nada más aquí, con una tarjeta atrás, y embolsados, no, pero bueno, miren, a mí, a mí se me hace injusto, que con una carta así, que le tenemos cariño, no, porque según era el más fuerte, de la primera generación, como es Mewtwo, pues salga así, muy normal, porque no la sacaron, Olo, en lugar de, para mí en lugar de esta, hubieron sacado a, un Mewtwo así, Olo, pero como les digo, pues como no es licencia, de Boalá, que ellos hayan hecho las cartas, o algo así, pues no, no va a salir, obvio que no va a salir así, estas cartas ya están hechas, estas cartas, pues ustedes las pueden encontrar, normalmente, aunque no vengan de, la promoción de Boalá, no, ustedes las pueden encontrar, pero pues bueno amigos, pues ahí están estas, 30 cartas, ustedes díganme, qué opinan de esta colección, les gustó, no les gustó, ya la tienen completa, todavía les falta alguna carta, qué opinan, yo como les digo, para recordar un poco, lo que uno antes coleccionaba, me gustó, de hecho por eso las, traté de conseguir, y pues las voy a guardar ahí, con, con cariño, con mis otras colecciones, con mis tazos y todo eso, ya las voy a tener, no las pienso vender, porque no la armé para vender, ni sacar un beneficio, es para mí, para mi, para mi gusto, y pues, ahí está amigos, ahí ustedes, díganme en los comentarios, ustedes ya las tienen, las 30 cartotas, qué les falta, qué les pareció la colección, les gustó, no les gustó, como yo les hizo, falta algo, ahí díganme, ahí díganme en los comentarios, pero bueno amigos, pues eso es todo, recuerden dejar su poder, su like, suscribirse, compartir y activar la campanita, para que estén en todos los más videos, y nos vemos en la próxima, suscríbanse amigos, y les regalo, unos mini wall, claro que sí, nos vemos compas, y les vemos en la próxima.